¡Suscríbete! He sobrevivido comiéndonos pales que a tu raíz así que a hacer ratas del campo Y monté el traigo, la máquina del diablo Y ahí llegando al paso le pagué un cruyote para la migra burla Pero los colmillos que traigo escondido Dices que tiene pendientes pero eso a mí no me asusta Ya estamos listos de aquí en el Teniente Raza El hijo de Chalinillo, él es el hijo de Chalinillo El hijo de Chalinillo ¿Usted es hijo de Chalinillo? No, no, no ¿Quién es hijo? Arriba Nieves Es uno de los chocones más solicitados Fue ganado el premio número uno Número uno de mejor chofer de Ratoños del Río Mejor cuidado y mejor portaje y mejor vestimenta Y estamos echándole ganas porque vamos a hacer este en el nuevo video de Ratoños del Río Ah sí, protagonista no lo tengo que ver Espérenlo, se llama Travesía, eh Y esto es para toda la gente que está viendo esto Saludos y gracias por todo ese apoyo que nos han brindado Gente de todas partes, San Luis, Saltillo, Guanajuato Y esto es para todos los mexicanos Y esto es para todos los mexicanos Y esto es para todos los mexicanos En el pasado, ¿qué pasa? Música Trato de disimular, se refugia en el gym y en otras tonterías Piensa que me va a sacar el hondo de su piel como si fuera astilla Por los días se distrae, se maquilla presurosa para la oficina En los centros comerciales se pasea muy feliz y rie con sus amigas Música 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 Cumbia, cumbia Oye como va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata Oye como va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata Música Para gozar Música 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 Cómo esconderme y no saber más de tu vida Porque tu nombre casi a diario me lastima Cuando mencionan tu nombre Sigo vivo pero estoy muerto Y es que casi a diario te pienso Me he convertido en alguien que no soy Yo te mato, no, yo te mato, cuáles tumbaditas Tengo la cabeza ya para que no ande robando oxígeno